CETRON presenta Belleza Interior con la pastora María Elena de Argeñal ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este precioso día aquí en Belleza Interior tenemos un tema precioso y lo hemos titulado Altísimo. En Oseas 11.7 la palabra del Señor nos dice Mi pueblo perece en estar alejado de mí. Gritan hacia lo alto pero nadie los ayuda. La palabra del Señor nos enseña que toda la creación demuestra la gloria de Dios. Nosotros mismos somos la imagen de esa gloria. Nosotros representamos a Cristo Jesús. Somos los representantes. La naturaleza, el ser humano, el hombre, la mujer representa la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero para reflejar esa imagen y para reflejar esa gloria necesitamos en el proceso de la vida de relacionarnos con Él y con su palabra a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de asistir a la iglesia, de ir a un peniel. Ese es un proceso que nos va transformando de gloria en gloria. Entonces, si nosotros nos dejamos procesar, si aceptamos el proceso, entonces verdaderamente vamos a ir reflejando esa gloria. Si no, no la vamos a reflejar. Por eso dice acá, mi pueblo persiste o perece por falta de conocimiento. Lastimosamente hay mucho pueblo, hay mucha iglesia que no vive lo que predica. Con nuestros labios, ¿verdad? Declaramos la palabra, pero no la vivimos. Entonces, alguien dijo por ahí, hablas tan fuerte que no veo lo que haces, porque no vivimos la palabra. Tal vez la tenemos aquí en el intelecto, en el conocimiento, pero una cosa es tenerla, una cosa es conocerla y otra cosa es llevarla al 100% en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? La palabra nos dice muchas veces que debemos de perdonar a los que nos ofenden. Estamos cumpliendo con ese decreto de Dios, que si no perdonamos, Él no nos va a escuchar nuestras oraciones. Realmente estaremos viviendo nosotros en una vida de perdón. Las ofensas no van a hacer falta. A diario estaremos rodeados de muchas ofensas y de muchas situaciones, comenzando ahí con los seres más queridos. Con papá, con mamá, con el esposo, con los hijos, habrán cositas, ¿verdad? Pero tenemos que tener un corazón perdonador y eso es vivir entonces conforme a la palabra. Hay otra cosa que dice, hay otra palabra que nos habla a nosotros, que dice que no debemos de acostarnos enojados, ¿verdad? Si hemos hecho un berrinche, una cólera, antes de ir a la cama debemos de nosotros pedir perdón y decir, mira, voy a la cama, yo quiero acostarme en paz, porque el salvo dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir o dormir confiado. Yo quiero tener paz, quiero ir cumplir con la palabra. Entonces, tener un corazón perdonador, aprender a perdonar, son cosas importantes que debemos de vivirlas. No gritar, la gritería no es buena, ¿verdad? No ser personas envidiosas, todo eso no es bueno, porque nosotros tenemos que reflejar la gloria de Dios. Tenemos que dejarnos procesar. Este camino del proceso es porque tienen que ir habiendo cambios en nuestras vidas. No podemos estar cinco años, ocho años, diez años y ser los mismitos. No, que al venir a Cristo nuestra vida sea regenerada. Es importante no confundirnos o quedarnos en la religiosidad de que voy a la iglesia porque es la hora, porque es viernes, porque es domingo, porque tengo una costumbre, porque tengo un hábito, pero no he tenido un encuentro con Cristo. La regeneración no ha venido a mi vida, no han venido los cambios en mi vida. Y lastimosamente vivimos nosotros así, con mucho pueblo, con mucha iglesia que no vive lo que predica o habla tan fuerte que las acciones no se pueden lograr ver. Entonces, cada día nos encontramos nosotros con personas así, que se dicen que son cristianos, van a la iglesia, van con la Biblia, pero todavía mienten. Van con la Biblia, pero todavía están en adulterio o están en fornicación. Entonces, tenemos que tener ese proceso. Entonces, nosotros tenemos en este día, y de eso se trata, ¿verdad? Hablar, confrontarte, para que puedas tomar la decisión de permanecer más cerca de Dios, más cerca de su palabra, para que Él te vaya procesando, para que Él te vaya cambiando, te vaya siendo una persona realmente diferente, que tengas ese encuentro con Cristo, porque la relación con Dios, el devocional con Dios, el acercamiento a Él, a través de su palabra, esta es la que nos va transformando. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Leemos la palabra, la palabra nos confronta y la palabra nos cambia. La palabra es vida. Por eso, cuando la leemos, nosotros muchas veces lloramos, porque la palabra nos confronta es vida. Y esa lágrima que se derrama en ese momento es la que va provocando el cambio. Cuando escuchas un mensaje como este, o lo escuchas desde la plataforma de tu pastor, esa palabra te va confrontando y te va provocando los cambios. Así es que necesitamos nosotros, entonces, ir a otros niveles, y verdaderamente ir al Altísimo, ¿verdad?, y ser personas diferentes. Hoy quiero que hagamos una confesión de fe. Dice, la palabra de Dios me hace vivir en verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad me hará libre. Necesito tu palabra porque esta es la que me hace andar en libertad. Libre de ser un hombre o una mujer iracunda. Libre de ser un hombre mentiroso, engañador o mujer. Señor, ¿verdad?, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De eso se trata. Entonces, confesamos tu palabra. Señor, me hace vivir en libertad. Y oremos, en este día oremos y dígamosle, Señor, ayúdame a andar en tu palabra. Ayúdame a vivir conforme a tu palabra. A vivir conforme a tu voluntad. Te necesito, Señor. Señor, verdaderamente quiero ser un modelo, quiero ser un ejemplo, quiero ser alguien a quien puedan imitar. Así que perdona mis pecados porque he estado ya en dos, tres años, cinco años y yo he visto que no he caminado, que no he avanzado. Pero hoy declaro que voy a estar cerca de tu palabra. Ahora declaro que me voy a congregar, declaro que voy a aceptar al proceso de la vida. No me voy a resistir, no me voy a enojar ni me voy a resentir contigo porque yo necesito cambiar y yo lo deseo y lo anhelo. Tu palabra venga, me lave, me limpie, me purifique en el nombre de Jesús. Amén. Quiero felicitarte, así es que te invito a que vayas a la iglesia, te invito a que compres la Biblia, que compres libros que edifiquen tu vida y que salgas entonces de la vida religiosa y tengas ese encuentro con Cristo y tengas esa regeneración. Así es que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. CETRON presentó Belleza Interior con la pastora María Elena de Argeñal. CETRON pastora María Elena de Argeñal